Flores, flores, compren las flores, están muy, pero muy hermosas las flores, llévenlas. Las flores, lleven las flores para su esposa, para su mamá, para su hermosa. ¿Qué? Señor, ¿está bien? ¿Qué le pasa? ¡Ay, Dios! Ya voy, ya voy. Tranquilo, tranquilo. Ya, 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 ya. ¡Rápido! ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¡Señor! Ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué estás de encima de mi novio, Jan? ¡Con calma! ¡Que me embajese ya del carro! ¡Jan! ¿Usted qué hace con eso? No me digas así, señorita, yo solamente lo estaba ayudando. Ay, ayudando. Sí. Con la boca metida en la de él, sí. A ver, a ver. A ver, ella me acabó de salvar la vida. Porque yo le estuve pitando a usted, hice toda clase de ruido y usted no escucha nada por estar con estos audífonos. Vea, Kevin, a mí no me venga a sacar excusas de que yo no escuché, es que yo estaba escuchando música. Pues para eso usted me dio esa diadema, ¿no? Y vea, usted no tenía por qué tocar a mi novio. Pero es que si yo no hacía algo, él podría, no sé, darle algo porque yo lo vi mal y no podía respirar. Yo solamente quería ayudarlo, señorita, de verdad. Bueno, ya lo ayudó, así que largo. Ella tiene toda la razón, usted no tiene derecho a tratar de amar. Ella me acabó de salvar la vida. Tranquila, se ayudo. Tranquilo, pero respire. Ya, no la toqué tanto. No ve cómo estaba vestida. Bueno, Yurani, ya es suficiente, ¿qué le pasa? Que, juntando su boquita con la suya, quién sabrá qué raro le pegó. Así que no la toque, Kevin. Bueno, a ver, yo no entiendo qué es lo que le está pasando a usted por la cabeza. No entiendo, no entiendo. Me hace favor y se monta el carro que nos vamos a ir ya. No me voy a montar, hasta que esta se vaya. Pero no se va a ir. Voy a hablar con ella algo. Entra, por favor. No, me voy a ir. Bueno, está bien. Mira. No quería darte esto en frente de ella, pero... ¿Qué? ¿Qué? Tras de que te besuquió le vas a dar todo ese dinero. Yo no lo besuquié, señorita. Solo lo estaba auxiliando. Le estaba ayudando solamente. Bueno, vea. Ella me salvó la vida. Quieta. Dale solo un billete. No, ¿qué le pasa? Ella me salvó la vida. Y mi vida es demasiado valiosa. Ah, bueno. También lo voy a besuquear para que me dé este dinero. Mire, joven, de verdad, muchísimas gracias. Pero no es necesario. Guárdese su dinero. A mí me enseñaron que yo debo ayudar a las personas sin esperar nada a cambio. Y eso es lo que yo le quiero enseñar a mí. Pues me parece muy bien. Me parece muy bien y se lo agradezco de todo corazón. Pero a mí también me enseñaron algo y es ayudar a las personas que ayudan de corazón. Ya, ella te está diciendo que no quiere. De todas maneras, esto le serviría mucho a mí. Así que muchísimas gracias, de verdad. Es más, este resto de billetes es para usted y para su... ¿Cómo se le ocurre darle toda esa cantidad de dinero? Por favor, recibalos. Usted se los merece. Muchas gracias, gracias. De verdad, no sé cómo pagarle. Me serviría muchísimo, muchísimo todo esto. Bueno, ya se puede ir. Bueno, Yurani, ya. Por favor, entra al carro. Ya nos vamos, ya. Ya nos vamos, tranquila. No se demore. Se lo agradezco de todo corazón. Aquí está mi tarjeta para que me llame. Están todos mis datos y cualquier cosa que necesite. Está mi número para que me llame. ¿Está bien? Sí, sí, señor. Claro que sí. Por favor, cuídese mucho, ¿sí? Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Sí, le ayudo mucho. Pues sí, me salvó la vida. Cosa que usted no hizo. Joven, joven. Sui, sui. Ay, no. Se le quedó esto. Un momento. No puede ser. Yo creo que esto lo dejo a propósito. Ay, pobre hombre. Ay, me... No sabes la alegría que siento cuando puedo ayudar a alguien. ¿Y sabes qué? Yo quisiera darte un papá así como él. Un hombre tan educado, tan decente, tan trabajador. Pero bueno, esta es la vida que nos tocó. Así que vamos a trabajar, mi amor. Sigamos. Flores, flores. No fuiste capaz. Se le ven las flores. Ay, mi amor, es que fue por una señora que se acabezó ahí por culpa de ella y lo salvó. No, y lo peor es que él ya está todo raro conmigo, ya no me quiere dar dinero. No sé, dice que yo lo estoy descuidando mucho. Y obviamente es por estar contigo. Pero ya tú no tienes acceso al... No. Pero ¿sabes qué? Eso no es ningún problema. Tenemos que ser más pacientes. Esperar el momento oportuno para... Esto no se nos puede volar. No sé, pero yo ya quiero acabar... No, es que... Mi amor, es ella. ¿Quién? Es ella. Venga, venga para acá. Estoy confiado con mi... Por favor, cuidado con mi... ¿Nos estabas espiando? No, yo solamente estaba pasando por acá vendiendo mis flores. ¿Vendiendo sus flores ahí? Amor, es ella. Puro ella fue que no podía hacer el trabajo. Sí. Esta es la famosa florista. La superhéroe. Pero ¿sabes qué estaba pensando, amor? Que esta condición nos puede convenir mucho. Porque así ella va a estar... No se mueva. No, por favor. Así ella va a estar muy presta a ayudarnos. Porque si no nos ayuda, algo más... Por favor, se los pido. No nos ayuden, por favor. No, tranquila. Tranquila, tranquila. Que aquí estaba yo pensando que tú nos puedes colaborar. Muchísimo. Y así no les va a pasar nada y nosotros podemos terminar nuestro fabuloso plan. Pero es que yo soy una persona con principios y con valores. Yo no soy capaz de hacerle nada a nadie. Ah, sí. Si tenía tantos principios y valores que hacía chinoseando. Ya le voy a decir algo. Por favor, no. Si no quiere que les... Nos va a ayudar. Porque usted ya se entera de todo el plan, ¿cierto? Entonces sí o sí nos va a ayudar. Pero mire usted lo que acaba de hacer. Mire, esto era lo único que tenía para vender en día de hoy. Mire, 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 mire. Usted nos interrumpió en un momento muy importante para nosotros. Nosotros llevamos un plan hace rato tratando de que usted vino y se interpuso y se sigue interponiendo. Entonces lo que sigue es que usted nos va a colaborar sí o sí. Entonces la respuesta es... ¿Entendió? Sí. Sí, está bien. Cierto, entonces ya le vamos a explicar qué es lo que va a hacer. Venga por acá, por favor. Eso, deje eso ahí que no lo va a necesitar. No, 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 es que recuerda sus florecitas. Bueno, recuerdo. Y le voy a dejar algo claro, señora. Es que si usted no se hubiera metido en mi planto sería tan diferente. Y usted se preguntará, ¿pero ella por qué le quiere hacer Kevin? Kevin, es que imagínate que Kevin ya está aquí, uff, estira la pata. Y obviamente yo quiero adelantar como ese trabajito. Entonces lo siguiente lo va a hacer usted. Hay un seguro de vida muy seguro que nosotros queremos cobrar. Y si nosotros cobramos esa parte de ese seguro, usted va a tener también su parte. Y así le va a poder dar un futuro a su hijo muy prometedor y a la queña. ¿Qué dice? O sea, dijo que sí. Venga, vamos a explicarle qué es lo que vamos a hacer. Acompáñeme por allí. Uff, tan amable usted. Oca, oca, oca. Escúcheme muy bien, porque no se lo va a volver a repetir. Esta bebida que usted ve acá, escúcheme. Eso que usted ve acá, lo va a mezclar con esa agua. Le va a echar cinco... No, mejor dicho, las gotas que quieran más. Si son diez, quince, veinte, las que quiera serían mucho mejor. Lo va a mezclar. Y yo me voy a echar un perfume que yo sé que a él le va a dar, no sé, una picazón y lo va a poner. Y ahí es donde va a llegar usted. Y lo va a auxiliar y le va a dar esta agüita que va a ser bendita. ¿Oye? ¿Me escuchó? ¿Sí o no? Sí, sí. Mire, mire, mire. Sí, ya. Mire, 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 mire. Estamos hablando de su futuro y el futuro de esa creación que usted quiere formar y darle un buen futuro y darle todo lo que necesite. Entonces, si usted nos colabora, nosotros le podemos colaborar a usted con una parte. ¿Qué dice? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy a las cinco lo voy a citar en el parque. A las cinco. Y a las cinco la quiero ver a usted ahí. ¿Me escuchó? Así que, tome. Haciendo su papel de superhéroe de nuevo. Que tome, le estoy diciendo. Agarre. Rápido. Si algo sale mal, ya sabe que van a pagar muy bien las consecuencias, ¿oyó? Sí, ya entendí. Eso es lo que me gusta de trabajar con gente que entiende los planes. Entonces, a las cinco nos vemos. ¿Sí? Cinco en punto. Vamos, mi amor. Vamos, mi vida. Ay, no. Está sudadiciéndole todo eso. No entiendo cómo puede haber gente así. Amor, ¿y entonces qué te parece lo que te dije esta tarde? Que fuéramos a cine hoy, nos distraemos un rato los dos puntitos. Sí, mi amor, vamos. ¿Sí? Sí. Gracias. ¿Qué es ese olor? ¿Te gusta? Es mi perfume, mi amor. Amor, ¿qué tienes? ¡Ayuda, ayuda! ¿Toma agua, por favor? Sí, mi amor, toma. Mucha agua. ¿Ya te sientes mejor? Sí, mi amor, ¿te sientes bien? Sí, pero... El agua... El agua sabe como... Como raro. Sí, mi amor, toma más. No, no, prueba. Yo es que siento que se me tomó la lengua. No sé si es que está rara. Prueba, ¿no? No, mi amor, no, no. Toma. Pero, ¿por qué no la prueba? Que no, mi amor. No me gusta recibir cosas desconocidas. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene? El agua está bien, solamente que yo la siento rara. Que no, mi amor. No quiero, gracias. ¿Pero por qué? ¿Pues porque no quiero, mi amor? ¿O que le da miedo? ¿Le da miedo algo? No, mi amor, pues, ¿cómo? No. Pues parece que sí. Pues yo sí tengo miedo. Porque esto es... Y usted le dijo a ella que me dio... Pero ella es tan buena gente que me dio agua. No, mi amor, yo no sé de qué estás hablando. Ajá. ¿No sabe de qué está hablando? No, mi amor. Ahora se va a hacer la santica, ¿cierto? Se va a hacer la santica. Usted sabe muy bien... Que usted quería acabar con mi pareja. No sé con qué propósito. Pero la... La obligaste a ella que te ayudara. Traidora. Habíamos quedado en algo. Traidora. Traidora. ¿A usted que quería acabar con mi pareja? Sí, Kevin, sí. Es que ya estoy harta. Estoy cansada de estar cuidándolo de todo lo que usted tiene. Y además, o sea, ya sacaste de ir a la pata. Y simplemente quiero ayudarle para quedarme con todo ya. Y ya, esa es la verdad. Estoy que estiro la pata. ¿Está segura? Yo tengo tantos años de vida como usted. Que usted cada rato quiere acabar con otra cosa. Por ejemplo, las nueces que le echó mi comida la semana pasada. ¿Qué es eso? Usted sabe muy bien. Usted lleva años de relación conmigo. ¿Qué le pasa? ¿Cómo le va a echar nueces a escondidas? De verdad, señorita. Me parece muy mal lo que usted le está haciendo a este hombre que ha sido tan bueno con usted y conmigo también. Sí, pues aguánteselo. Entonces, usted. Pero yo me voy a quedar con todo su dinero. ¿O yo? Pues no. No hay forma de que se quede con todo mi dinero y vaya preparando sus mejores abogados. Porque yo ya tengo todas las pruebas recolectadas para que usted se vaya a la calle sin nada mío. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Entonces, prepare el mejor abogado que tenga. Porque esto se va para largo. Pues, o sea, a mí no me puede hacer eso porque duré todos esos años cuidándole y soportando todo lo que usted tiene. Así que a mí me corresponde una gran cantidad de dinero. Qué pena que yo me meta. Pero la verdad es que yo le voy a servir de testigo. Así que yo creo que usted no tiene nada que hacer acá. Ahora solo le queda irse y lo más lejos que pueda. Porque donde yo la encuentre con la policía y con mis abogados usted va a estar viviendo bajo mi puente en tres días. Así que lárguese. No sabes cuánto siento todo esto, señor. Pero de verdad yo no podía hacerle eso a usted. Usted no se lo merece. Una mujer como esa no debería estar a su lado. Tranquila, pues. Nada que hacer, ¿cierto? Pues al menos eres una muy buena persona y sabe tomar decisiones correctas por lo que veo. Gracias por no ser parte de... de este... Sí, ya sé, es un mal episodio. Pero mire, no se preocupe por nada porque usted va a poder salir victorioso de todo esto. ¿Me entendió? Usted ahora tiene que cuidarse también toda su salud. Tiene que estar muy saludable. Gracias. Gracias por no ser parte de este mal episodio que tenían ellos armados contra mí y por tomar esa excelente decisión de cuidarme. Y yo le voy a seguir ayudando en todo lo que usted necesite. Así va a ser porque usted fue bueno conmigo y usted lo dijo muy claro. A las personas que hacen el bien merece que le pasen cosas buenas. Les va, les va muy bien. Bueno, digo de forma, ya sabes que tiene mi tarjeta y para cualquier cosa que necesites yo voy a estar ahí presente. Además, me gustaría ser el padrino de ti. Pero claro, yo encantada. Y no me quisiera invitar a un heladito o alguna cosita después de todo eso. Eso te quería decir, solamente que como el día está frío te iba a preguntar si querías helado o café, pero ya que quieres helado, pues perfecto. Sí, tengo un antojito, la verdad. Listo, entonces vamos a la heladaría más cercana. Bueno. Vamos. ¡Mi amor! Te tengo una gran noticia. Ahora sí podemos estar juntos como tanto lo habíamos anhelado. Ay, deja la p***. ¿Crees que no estuve mirando? ¿Tú crees que yo no vi lo que pasó ahí? ¿Sabes qué hizo la vendedora de p*** contigo? Te hizo jaque mate. Te cogió y te hizo así, mira, pim. Sí, sí. Te cogió y barrió contigo todo. No fuiste capaz de hacer absolutamente nada. ¿Cuál es la buena noticia? Decime, ¿cuál es la buena noticia? Mi amor, que podemos ya estar juntos porque Kevin se enteró de todo, entonces ya no podemos ocultar lo que sentimos. Mira, 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 mira. Tú haces parte de un plan que yo tenía en mi mente. Eras parte de un plan. No somos nosotros el plan. El plan era mío. Te estaba utilizando a ti y tú no fuiste capaz de hacer la parte que te correspondía. Una vendedora de p***s te ganó. No, mi amor, tú estás diciendo eso porque tienes mucha rabia, pero mira, si montamos un emprendimiento y vendemos rosas como la muchacha, podemos ganar mucho dinero, sí, mi amor. Dale, empieza tú. Ve, recoges las flores, las dos vendes, Nicolás, te digas un buen capital, me llamas. Bueno, chao, te cuido. ¡Camilo! ¡Camilo! Uy, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo ni rosas tengo para vender. Uy, ay, ay, ay.